Mujeres, Mujeres 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 Mujeres, Mujeres, Mujeres Y no supe que decir También me falta el hablar Me volvió loco tu mirada Oye Mami si estas buena Estas buena tu Mami si estas buena Y lo necesitas saberlo Porque suya lo sana Hoy te vestiste pa ti Pa que rompa el party Junta a todas las mami Bajando majeta De la caseta Bailamos champeta Esto es Pacífico y Caribe Se acabo